Muy buenas a todos, nos encontramos en Sender En, en, mira quien tengo aquí arriba Uy, lo ven como ruge el crack Vale, esta ahí arriba ¿Cómo llegaría ahí arriba? Pues mira, no tengo ni idea Actualmente vengo con unas patatillas Vale, que... No me sube la vida, porque no me sube la vida Vida 10, hambre 20 Me la como, estoy lleno y no me sube la vida Bueno, ahí va, poquito a poco, me la sube pero poquito a poco Y bueno, básicamente la cosa es Intentar encontrar Cosas que Que merezcan la pena, que sean nuevas Y la basura que nos encontraremos Ojo quieto ahí Vale, hierrecito, hierrecito Sacamos el arma Vale, a ver Si nos colamos por aquí Aquí no tenemos Gran cosa, a ver, tenemos cajas Tenemos un ordenador Pero es que claro, los ordenadores Yo creo que me van a dar madera Y no creo que me den cobre Estaría muy bien que me desen cobre Plástico, o sea, ¿sabes? Dios, la silla Me está reventando Que fuera A ver Los armarios Es que yo creo que las cajas son Los que realmente te dan Vale Se la mamón ¿Han visto que me den atravesando las paredes, macho? Me revienta Vale Salimos por aquí abajo Vale, hay mucha gente por aquí Vamos para arriba ¡Ja! Te cerró la ventana, crack ¡Uy! Que pasé por la puerta Vale, ahí Ahí les dejo con un montón de cosas A ver La historia es la siguiente A ver, tú revienta ¡Uy! Que no me corría Unos pantalones ¡Ojo! Como tengo el inventario de lleno ya Me ha dado unos pantalones Aquí está lleno Y no entran los pantalones ¿Qué puedo tirarme aquí? Es que de repente he cogido un montón de cosas A ver El gordopilo está ahí arriba La movida es que para llegar ahí arriba A ver Vale Para llegar ahí arriba Es por aquí No te pongas tenso Ok Mira, aquí hay un montón de cajas ¿Qué te juegas a que me mande un golpe desde ahí? A ver Cuestión A ver, las ramas las voy a tirar Porque eso tiene pinta Eso puede Lo que he cogido puede ser un generador O un cubo de agua, ¿sabes? Tazo de madera con agua Vale A ver, a ver, a ver Esto, borrar Esto, borrar Vale Esto, utilizar Y esto, coger Vale, si yo ahora hago telas Hay que gestionar esto como sea Y vamos haciendo hueco ¿Vale? Me gustaría ir a coger eso Pero bueno Sigamos con las cajas ¿Vale? Caja azul Nada, vacía Y estas cajas Me dan comida Vendas Y cosas así ¿Vale? Y me quedo con lo de la energía Me gusta Vale, y seguimos por aquí A ver A ver, crack Un locho Es la que me ha quitado de vida No te puedo ni imaginar Vale, pero que por aquí arriba No se puede llegar Aparte de quitarme un montón de vida No se puede llegar Venga, si estoy lleno Pero come ¿Se ha pirado? ¿Se ha pirado? Bueno, cosas que pasan en la vida Vale, hay que Rodear por arriba, ¿no? Vale, vale Pues rodeamos por arriba A ver Sigamos por aquí Sigamos por aquí Sigimos la hilera Sigimos la hilera En algún momento tiene que haber una casa La cual nos deje cruzar hacia arriba Todo hacia el fondo Teníamos aquí la casa con cosas Mira Hop 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 Voy a alejarme un poco Que si no esto me cruje Se nos ha roto Esto, esto fuera Ahí Nada Uno de maderita Poca gente hay por aquí, ¿eh? Un filetillo Un filetillo esto Me lo puedo llegar hasta llegar a comer Puedo utilizar Ahí estamos, a tope Venga, a ver Agua A ver, tengo que cogerlo Porque realmente No sé si es agua o es un generador Como tiene el mismo dibujo Una caja de metal Y arrecillo Cubo de basura Plástico, ¿no? Vale Y esto comida Ok, ok Ah, que estoy derrotado Vale Nos metemos en la casa ¿Esto qué es? Plástico Vale, no tiene piso de arriba Sigamos Vale, calma, calma, calma Vale Llevamos de esto Venga, sigamos Y mientras que me sigan dando Cosas de energía Va Va la cosa fluida No, la moto Me de que le he atajado Eso y tengamos balas Claro Vale Vamos a... Eh, ¿cómo que el cuero no me lo llevo? El cuero te lo llevas Vamos El cuero te lo llevas Esto no puedo stalkearlo Esto fuera Y el cuero te lo llevas Esa botella podría llevármela Pero no es el caso Pantalones cortos Que ni me... Ni voy a coger A ver, aquí tenemos que escupen A ver Que esto es que se pongan los que escupen Y que vengan los explosivos Me revienta A ver Come patatas Esto pasa que llena muy poco, eh Al final y al cabo Yo creo que son mejores las vendas Voy a acabar con todas Porque así tengo más espacio Y ahora cojo las vendas Ahí Y las vendas curan muchísimo más Evidentemente Creo que es mucho más accesible Vale, esto es una casa Con varios Pisos Piso de arriba Hay un super peluche El peluche este me dará algo Tela, ¿no? Me imagino Ojo Peluche Me ha dado tela de hierro, eh Ojito que me ha dado hierro El peluche Y aquí puedo echarme Una cistecilla En plan A ver Tengo un dilema Si duermo Se va a grabar aquí Con lo cual No voy a salir en base De momento Energía tengo De hecho Tengo Para comer esto Y me sube un poco más Así que vamos Vamos a aguantar Me la voy a jugar A seguir avanzando ¿Vale? De hecho Vamos a seguir rompiendo cajas Para que nos sigan dando refrescos O vendas O hierro Pero le importa Oh O brochetillas 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 Es jugoso Mira que de cajas Aquí Que de cajas Aquí Vámonos Refrescos Patatas Ya no quiero más Tengo vendas Vale Vendas, refrescos Ahí se queda la patata Y nos llevamos con lo otro Ahí va Refrescos Buenísimo Va a ser los refrescos Vale De hecho Voy ¿Cómo voy? Voy sobrao El tema es el de dormir ¿Vale? Pero teniendo refrescos Podemos seguir avanzando Entonces Y Balas Claro El tema son Las balas También Que cuando se nos Acaben las balas Pues más Vamos A ver Cálmense 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 Y reúnanse Vale Va a venir una horda Así que vamos a ir quitándonos Esto de en medio Me ha gastado una bala De más ahí Explota 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 Está cazado Que perro Vamos 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 Bueno 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 Ahí está Ahí está Muere Muere Siempre he hecho una bala de más ¿Por qué? Ahorralas Ay Buenísimo Ahí 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 Abríos 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 Casi fallo menos balas Vamos 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 Hombre Después de esto me dejaron un rato Tranquilo, ¿no? Porque estoy gastando balas aquí Vamos Como si lo hubiese un mañana Vamos Vamos Esa es Esa es Vale, vale, vale Vale, vale Lo tenemos Uy, tengo aquí una super camiseta Que me voy a deshacer De esto Y fuera camiseta Ya no me gusta la camiseta Ya no me gusta la camiseta A ver ¿Te quieres curar, colega? ¿Ya? Es que a veces se pilla el menú Me quedo loquísimo Venga, bueno Pues son las 7 de la mañana Me ha venido la horda La hemos aguantado sin problemas Y el tema es La cantidad de balas ¿Vale? Este va a ser el tema La cantidad de balas Que nos está disminuyendo Pero por el El resto Vamos Fenomenal A ver Puedo incluso llegar a colocar El horno En un determinado momento Voy a esperar A que se me reen Unas más Vale Esplota Llamamos la atención De más Esplota Entramos rápidamente Hay alguien arriba Ok Y cajitas Botella de agua Y esto no se rompe Ok Vamos Venga Venid todos para acá Ojo Vale Por ahí se puede pasar Vale Vale Ok No se por qué Le disparo a ese Que exploten Que exploten Directamente Ahí estamos ¿Ves? Ya está Ojo Su letilla Es cruda Pero está bien Lo mismo Una hoguera Con el material Que tengo Si que puedo hacer La noche Ha caído Y de noche ¿Qué pasa? ¿Que salen más o qué? Pues no Pues venga Pues dale caña A la noche Bueno pues estamos de noche Estamos circulando Veis que aguantamos perfectamente Podemos avanzar Para adelante Para atrás El tema Que la munición se acaba De hecho se me está acabando Vamos a buscar No Explotes Ojo 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 Han dicho que aguantas Que aguantas Mira que si aguantas Crack Te voy a dar yo a ti Lo que aguantas Hombre Bueno 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 Poco se habla Poco se habla ¿Y tú qué haces? No flotas ¿No? A ti te reviento Poco se habla ¿Eh? Poco se habla ¿Cuánto hierro tenemos? Claro dices Sus tomada El tema de hierro Dices vale Tengo un lingote Tengo uno Tengo por ahí Un poco más Otro poquito más Que me dan A ver Puedo conseguir Bastante más hierro Puedo plantar Un horno Si quisiera Incluso esto A ver Si yo ahora Pongo esto Aquí Ya tengo un hueco Me pillo esto aquí Y yo hago así Me llevo hierro De una ¿Vale? A ver A ver Dale caña Dale caña Hasta que lo rompes Esa es Hombre Esa es Una bala de más Vale esto parece una casa Con vivienda Vamos a ir por aquí No sé si lo estéis viendo bien O demasiado oscuro Espero que lo estéis viendo bien Espérate Que hemos atraído A los A los A la gente del vecindario Que ha venido A darnos Las buenas noches Y la bienvenida El comité de bienvenida Del vecindario Sé que son muy generosos Estos vecindarios Vienen todos como antiguamente Con tartas ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué era eso? A ver Tampoco se habla Que estoy a punto de palmarla Pues no puedo salir Por ahí ¡Un niño gritón! Cúrate Cúrate No 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 Por qué Se me ha liado al final Pero había Había un mini niño gritón ¿Eh? Poco se habla del mini niño gritón Con lo lejos que habíamos llegado Esto es Zelda ¿Vale? ¡Perdad mía! ¡Qué! O sea En fin ¿Cuántos llevamos? 14 minutos, es que estábamos a mitad de capítulo Bueno, casi llegando al final, eh Claro, a ver, si hubiese grabado Más adelante, dices tú, vale, perfecto Pero que es que, claro, me he quedado aquí Que me he quedado aquí, bueno, hemos visto A los niños gritones Era un mini Un mini zombie así, chiquitillo Y gritaba dando la voz de alarma, en plan llamando a todo el mundo Pero tío, o sea, pero por favor ¿Cuántas balas Necesito para llegar lejos? Es que es una locura, habéis visto que Hemos ido con bastantes balas De hecho, siempre que carga El mapita, vale Es una cosa espectacular El que te salgas siempre sin energía Cuando cargas, es siempre sin energía Tienes que dormir, por lo que sea, no sé Pero tienes que dormir Bueno, pues llevamos 14 minutillos Yo creo que me da tiempo a seguir un poquito más Estamos descansados Vamos con las 634 balas Vamos con el menú Con lo que salimos antes Que voy a ir dejando aquí cosillas Porque nos va a venir bien Y yo dejo esto por aquí Imaginada por dejar hueco Dejo esto por aquí Las patatas ni me las llevo No me hace falta Esto lo tiro Las vendas las pongo aquí Esto lo pongo ahí Perfecto Nos vamos con nuestro montón de balas Nuestros huequecitos Lazada Y la botella La botella la voy a destruir Autodestrucción que es la solución Lazada la vamos a dejar aquí Y estoy por hacerme un mazo Fíjate lo que te digo Dame toda esta madera Quiero hacerme un mazo de estos Un martillo Martillo de hierro Necesito dos de hierro Aquí no hay hierro Aquí solo tengo uno Vale, pues necesito esto Vale, y con esto no lo vamos a hacer Vamos a hacer uno de carbón Fabrica uno de carbón Vamos a hacer un lingote de hierro Ahí lo tenemos Y con esto ya estaría, ¿no? Hacha, palanca, martillo de hierro Y fabricamos Venga, ahí me lo voy a llevar Para reventar las cosas, ¿sabes? Y ya estaría Vamos a ir con el martillo A ver si es un poco más eficiente Y el resto de cosas Esto lo tiramos Esto lo tiro y lo vuelvo a coger Así soy yo Un juguetón Vale Eso lo voy a dejar ahí Nos vamos a coger La munición No hay más munición, ¿no? No No Y no Y como de vez en cuando nos sueltan munición Pues eso que nos llevamos Y esta muchacha que está aquí tranquila De la vida de Dios No le va a hacer falta el revólver Porque nos lo vamos a llevar nosotros Y ya estaría Y vamos con unas valillas, ¿sabes? Por el que tiran Vale Y ahora lo que vamos a hacer es Ir Claro, la historia es ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba Pero bueno Nos hemos encontrado con el chillón ese Ha gustado el mini yo, ese chillón El mini zombie Se me ha liado Se me ha liado Me han matado por eso Pero bien está Bien está Y la cosa La cosa, la cosa ¿Qué haces? Esperándome aquí a la salida Vale, sígueme Sígueme porque no te voy a matar a ti solo Ojo Uno de cuero Pues ni tan mal Ni tan mal si me da uno de cuero Otro por ahí suelto Vamos Vamos a lo nuestro Vamos a lo nuestro Quiero esto Pues si necesito carbón Ha roto Me ha dado una toba Uy Dos tobas Tres tobas Me cago en tu Pues eso Ya reviento a todo Ya me da igual la vida A ver, nada más empezar Ahí está Como esquivo Como esquivo Y luego me darán Y mira, como esquivas Como esquivas Eso es Eso es Venga Ahí me gusta Es explosión doble Vale, si subimos hasta arriba del todo Hacemos tope, ¿no? Uh, pero que hay cosas que conseguir Quiero, quiero lutear esto A ver, disparas Uno dispara Gracias Por aparecer Vale Sí, sí, sí Tú estás ahí Y nosotros aquí Yo quiero llegar allí Y no sé cómo Vale Es La vida es dura Vale Con esto Luteamos mucho más rápido A ver Si yo voy para la izquierda A ver tú Explótamelo Bueno, me ha cazado ahí un poquito Cúrate Ahí estamos Uh, un reflejo Perfecto Y una venda Ahí lo tenemos Vale Tengo que encontrar la casa Que me dé para subir para arriba Vale Con el martillo este pilón Se lutea mucho más rápido Vale Y si sigo rompiendo Se quito No, no No, vale A ver, por aquí Vale Por aquí Nada Vale Sigue por aquí Llamamos a la gente No viene nadie Uh, por aquí arriba Se puede subir Bueno, al menos Hasta ahí arriba A ver, crack Gracias por morirte Vale Un brochetilla Buena ahí Y eso también Filetillo crudo Venga Llegamos a esto Esto me dará plástico Y poco más ¿No? Efectivamente Voy a coger la chuletilla Pero como ya sabéis Que esto es un viaje Solo de ida Nada Vamos Dame cosas interesantes Uh, refresquito Es interesante Vale Refresquito Es interesante Esto me cura vida Y hambre Vale Vamos a tomarnos Uno Justo Y casi Casi me rellena todo Perfecto Venga Cajitas Cajitas Uh Buenísima Y eso que no se ve Ok Hola Ves Aquí tenemos un sofá Pero no podemos llegar A cruzar al otro lado Todavía Vale Si yo sigo por aquí Bueno Vale Buenísima Buenísima Venga Y para arriba Para arriba Vale Calma Vale Vale Venga Nos quitamos a esta banda De aquí Que exploten Que exploten No explotas Pues te reviento yo Vale 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 Dice que no tengo hueco Porque no tengo hueco Ahora si ¿No? Vale Esto se puede tirar Y esto se puede tirar Ok Vale Vamos a traer aquí A gente Vale No No sé si voy con demasiadas balas Ahí 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 estamos Ahí estamos Vale Y ahora El tema es que Que los que escupan No me den mucho No Que me queda Que he atascado Que me queda Que he atascado Buenísimo Buenísimo A ver A ver A ver Hola Que destrozan el camión Loco Calma Calma No te quedas atascado No te quedas atascado Ven por aquí Vale 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 Que no me dispara No me dispara Adiós 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 Vale Ya he descubierto el camino Para seguir subiendo hacia arriba Cosa que está bastante bien Hemos vuelto a pillar Sí Lo sé Pero es un poco lo que hay Es un poco lo que hay ¿Vale? Así que la cosa está en llegar al gordo pilo Ya sabemos el camino Ya hemos visto a un mini jefecillo ¿No? Porque yo creo que ya sí toca la hora ¿No? Sí Perfecto Ya el tiempo perfecto y acumulable Vale Lo bueno de estas incursiones Es que vamos viendo Que cosas son mejores para romper cosas Evidentemente el martillo Es lo más rápido Ni palanca ni historias Luego a su vez Ya sabemos que yendo hacia arriba Y hacia la izquierda Tenemos muchas posibilidades De llegar hacia el boss Que voy a llegar allí Y le voy a reventar No sé cómo Pero lo voy a hacer Y ya tenemos más o menos Todo gestionado Para la próxima vez Así que espero que os haya gustado Lo dejamos por aquí Estas incursiones Descubriendo cada vez Alguna cosa nueva Intentando lootear Que nos den algo decente Pero se nos complica Y el próximo día A ver si no faileo Y de vez en cuando Me falla el gatillo De la metalladora No sé qué le pasa Pero ahí le falla A ver si ganamos un poquito De estilo con eso Espero que os haya gustado Y el próximo más Adiós Chao 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 Chao